No hay señales de él, mi Lord. Harry Potter, el niño que vivió, viene a morir. No hay señales de él, no hay señales de él, no hay señales de él. No hay señales de él, no hay señales de él, no hay señales de él, no hay señales de él. ¿Por qué vives aún? No hay señales de él, no hay señales de él. Solo yo puedo vivir eternamente. No hay señales de él, no hay señales de él.